Ante los problemas de lugares para tocar en Argentina, este es el ejemplo de Filadelfia. Estamos viendo la estación del metro, la ciudad, estadio número 1, estadio número 2, estadio número 3, estadio número 4. Es una mini ciudad de estadios al lado de la estación del metro, alejado de todo tipo de civilización y cerca del primer mundo.